El Sevilla Fútbol Club no deja de pensar en el bolsillo de todos los sevillistas, por ello desde el año pasado ha puesto a disposición de todos los aficionados la tienda Outlet del Sevilla Fútbol Club, ubicada aquí en el Polígono Store, en la calle Gramil, nave 12-2. Y aquí se puede encontrar de todo y a precios increíbles. Por ejemplo, camisetas UEFA de la 2007-2008 a 6,90€ y la de otras temporadas desde 14,90€ hasta 19,90€. Y para los más pequeños de la casa, miniset de hace dos temporadas a 14,90€ y el resto a 19,90€. Son muchos los aficionados que ya han pasado a descubrir las increíbles ofertas de la tienda Outlet del Sevilla Fútbol Club y así muestran su satisfacción. He venido porque, vamos, pasé el otro día y vi, no sabía que estaba aquí y me paré y, vamos, y he venido hoy a comprarle a chicos la equipación y a ver cosas para mí, camisetas y eso. Pues me parece bien, vamos, y más aquí en un polígono, una nave grande y, vamos, me parece muy bien que haya ropa así para la gente y eso, me parece muy bien. Pues muy bien porque tiene unos precios buenos y hay mucha diversidad de camisetas y de todo. Y es que los sevillistas pueden encontrar aquí de todo, además de las equipaciones oficiales de otras temporadas, ropa de entrenamiento por menos de 10€ y el mismo precio en ropa casual, pues por 9,90€ se puede ir a la moda en Clave Sevillista. Y para el verano, la ropa de baño más especial, bikini cuyo precio habitual es de 40€, se pueden encontrar a 6,90€, e idéntico precio el de vestidos playeros. Y para el hombre, bañadores sevillistas a 19,90€. Como es lógico, estos increíbles precios no dejan indiferente a nadie. Pues la verdad me parece una tienda que está genial porque tiene unos precios muy baratitos, son ropa de buena calidad y, aparte, el del Sevilla. Unos precios que están al alcance de todos, ¿verdad? Y bastante, bastante bien, bastante bien, bastante, bastante, bastante bien. Hay de todo, vamos, que no significa que vaya a haber una talla más pequeña y otra más grande, sino que a la misma vez también hay tallas que se me ve. Me parece muy bien, están los precios muy asequibles, muy baratitos todos. Vamos, que ya ves, vengo con mi marido y se ha comprado un montón de ropa, le encanta. Y para mi niña también, porque también está en Sevilla, ¿eh? Le encanta. Y yo, pues también, mira, también hace falta de mí, me compro algo. Me gusta mucho, la verdad. Y como no, bufandas y banderas por menos de 5 euros y artículos de la final de la Copa del Rey 2010 a 10 euros. Por todo ello, el sevillismo acude diariamente al outlet del Sevilla Fútbol Club para aprovechar sus increíbles ofertas. Pues la verdad que estamos pidiendo muy bien, estamos teniendo éxitos y la verdad que por los precios que tenemos están pidiendo bastante gente. ¿Qué es lo que más le suele pulsar a los aficionados? ¿Qué es lo que más se lleva? Lo que más están pidiendo ahora son los minisets, minisets, camisetas oficiales, es lo que más demanda tenemos ahora mismo. Ya lo sabe, en el polígono Store, la ropa sevillista a precios que rompen con toda crisis.